Buenas tardes, la verdad aquí te toca el terón. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo no elegir un terreno al momento de construir. Es muy importante saber que si el objetivo del proyecto es vender apartamentos, lo primero que tenemos que comprender es conocer nuestra competencia alrededor. Si por ejemplo vamos a desarrollar un tema habitacional en donde en la parte céntrica de la ciudad predomina la oferta de apartamentos de una o de dos habitaciones, ya sabemos que cuando construyamos cerca de esta zona vamos a compartir con este tipo de ofertas que ya existían en la zona. Eso se basa en el estudio de mercado. Ahora, es muy probable que fuera de la ciudad, ya por un extremo u otro, en el izquierdo, siempre se encuentren puntos importantes de trabajo, ya sean fábricas, ya sean almacenes, ya sean importadoras, en donde manejan un personal el cual necesitaría una opción. Por ejemplo, si se dan cuenta y construimos un proyecto de apartamento aquí, este proyecto de apartamento en donde estamos ofreciendo apartamentos de dos y de tres habitaciones solamente sería importante para este grupo de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no estamos compitiendo con este grupo de personas donde ya existe una competencia real como oferta. Aquí podemos subir el precio de apartamento ya que no hay otra opción. No sé si me doy a entender. El tema es, antes de desarrollar, elegir un punto u otro para desarrollar un punto de apartamento, ver qué realmente ofrece un radio de un kilómetro, a ver qué tanta oferta hay del mismo producto que vayamos a diseñar. Si en el otro caso solamente ya tenemos definido el terreno, que es en este sitio, por ejemplo, y ya tenemos el montaje de un comprado, tratar de desarrollar el proyecto habitacional, los mil o dos mil metros cuadrados de construcción en una oferta en donde no sea tan competitiva con el entorno. Si ya hay muchos otros proyectos alrededor de un kilómetro en un radio que ya ofrecen apartamentos de una o dos habitaciones, nosotros entonces entrar aquí con una opción de apartamentos de tres. O por el contrario, si ya existen de tres habitaciones, nosotros entonces ofertamos apartamentos de una. De manera que el pastel no se divida entre todas las ofertas, sino que nosotros entremos en un mercado competitivo, siendo la única oferta de este tipo de producto. Así pasa también en otros nichos, por ejemplo, en el tema de las universidades, en donde todo el entorno, el estudio de mercado, ofrece que alrededor de esa universidad lo que más se va a vender es un apartamento de una habitación, en donde un estudiante puede pagar 50 metros. Así al igual en otros puntos importantes, como la parte turística o las partes residenciales de mayor nivel, de clase A, vamos, el mensaje final es que vamos a diseñar, el producto en función al entorno inmediato del terreno. De esta manera podemos garantizar la inversión y al mismo tiempo tener una rentabilidad más rápida. Déjenme su comentario y buenas noches.